Diagonal TV y A3 Media se encuentran inmersos en la preparación de la décima temporada de Amares para Siempre. En fase de selección del elenco, el diario La Vanguardia ha revelado en exclusiva el nombre del actor que protagonizará la trama principal de las nuevas entregas que llegarán a partir de septiembre. Se trata de Ion Plazaola, cuya trayectoria en ficción comenzó en Antena 3 como protagonista de la ficción Allí y Abajo junto a María León, Salva Reina, Maripaz Sayago, Mariano Peña, Nerea Garmendia, Elena Irureta, Paco Tous y Tamar Novas, entre otros. Más tarde ha participado el Patria y en Madres, proyecto en el que actualmente continúa inmerso. En Amares para Siempre dará vida al hijo de una familia propietaria de una importante empresa de juguetes que abrirá una nueva tienda en el barrio. Así será la décima temporada de Amares para Siempre. En la décima etapa, la serie entrará en los años 80 con la llegada de Germán y Carmen, un matrimonio propietario de una empresa juguetera que reflejará el auge del sector en los inicios de la década. John dará vida a Raúl, el hijo único del matrimonio. Está estudiando económicas y empresariales, con la intención de prepararse para tomar las riendas de la empresa. Sin embargo, aunque con las finanzas se lleva bien, no tiene visión comercial ni facilidad para diseñar nuevos juguetes. Algo en lo que se mueve bien su primo Francisco. Con sus padres ya mayores, Raúl está convencido de que pronto será el quien gestione la empresa familiar, pero varios acontecimientos inesperados irán torciendo su camino y su carácter. El chico mantiene una relación amorosa con Coral, una de las empleadas de la empresa familiar. La relación no está bien vista por su madre, que además esconde un secreto. La nueva temporada llegará en septiembre, en la que se renovará el reparto casi al completo, manteniendo a los veteranos, Marcelino, Manu Vaqueiro, Manolita, Ichiar Miranda, Pelayo, José Antonio Sayaguez y Benigna, Anabel Alonso. ¡Gracias!